El Trabajo de la Trabajo Este es el canal de la Universidad de México. Vene vene mene querino ante, vevente poni niñke, ñinpo keramay, y mene y niñke. Minita toma mene, arroba y mene mene minipa. Hagan tapa, aya en rotare iñomo. Tome nani nani gomo a kinko, tiroi nani anonko, ten veñonte waurani, yitiocho ganka inani, capo menani niñke minito. Tome nani goro menke, vene vene kerani inti menanipa, ante poni mene aguero. Tome nani goro menke, vene vene kerani inti menanipa. Vene vene kerani inti menanipa. Vene vene kerani inti menanipa. Vene minito poni no mene impa, amoye mene minipa. Tome nani vene goromenke, vene vene kerinani inti menanipa. Minito ge kene, vene vene mini kerino ante, vevente poni niñke, ñinpo keramay, y mene niñke. Minito toma mini, arroba y mene minipa. Ante tot apene cantapa. Aie itota, vene 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 kene kene. Vene 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 kene kene. Ante inti menanipa. Ante ime kene kene vene nani, nani keino ante, oromoninke, imay apene cantapa. Oa oka ntomenko ren, igunen mintepa ate. Tome nka ante, pontek ayonga. Ere de omekau en angompa. Ante berinke. Tome nha uke mentekorinke. Tome nkau en ko. Ne aakain ante, apene rinke. Ere mea goa roke warepo. Tome nka ante, gote ayonga. Ere mani igunen. Tome nkau en angompa kebi. Ome kau en angomene arinke. Viro tate eme o viro kebe. Añon antome nkau en ko, ne aakain vene. A uene i ongoen. Boto igunen. O no wakane en angorinke. Mamo wakara goyente. Muenpo kerente te munkabu ate. Warepo ate pito o ngomene ere. Do nkapainpa. Vete en warepo ate. Ayomito o mekau en ate berinke. Ere men uviro tate. Viro kebaimipa. Ante nen kekangampa. Maninke ante, oromonte. Apene bopa. Ante itota apene gakaimpa. Erwin, coxone negro. GGAN freshmen se meen jone inconveniente. Itota orioide oromontekogirinke. Oromonte apene gakaimpa. O kyienga maninion mongonga nyomon. Tomega dietyocho warepo iante baene gika ate. Bokeh bokeh bebiniga inte, eron kete ariye engen gantikinan Tomega ingante a rinke y tota a pekamponga ate Onkiyemi, vito bokeh bokeh veron ante Ñon o boto, nimen ke pote bain kebo ate Vito wababipa Ani ke tomega ingante gampokan ate Nimen ke pote bain barinke Okiyengan yomo ariye engantikinke vete Rengongenvito nyambay emomi inte Uwa ponen ponon kebi emopa Ante watapan penekantapa Gimanyone nyonte itota manomai kekan Uwa bakan arinke Tome nani oromo inko Agwene yekene piyinte barinke Gorongame angonani nanite Kime kewimini Onnopo emepokeh goa aroneke Monon keone nyonte minito uwa bakete ante Pongen emini y minipa Gimanyone nyonte ede keramai ingene kiwimini Ante piyongante mono abuene vete Minito waron tirete Ne waron keromini inte eñirani Minito kenin anion Gimanyone nyonte guagara inke Borro inke Gimanyante ve yungante Minito kemanyone nyinkete Kunwe nyin keyente Epe me reka Ente mago kono mini Gimanyante pekampa Vete mani onkiyeng anion Aboran muri peyeng anion ante Tatanan yitiocho warepo nyonte Guti vinte ba inkeka Verin anion ante Minito nyempa Gimanyone nyin Be enkeire Tomen anion men ke poramai inge kaimpa Ante kinante ve amini Ante anion te berinke Nen pinta nani Gimanyone nyon te ve yunani Gorongame angonani jikene Bamo nen emponi itota Guaponi kekampa Ante arinke Nangintogaran limpa I ninke itota tomenani nanite Nen gongi awenu Oreye nen po nani kiwenkabo inyungo Kinon bayi na ni Ere Evano nangin jibente barani Ante bote nyipoga Kinon pete Jibente ba iny Arinke Maninani arubayn Jibena nipa Ante nyin Ima inpa Wauka motatabon tomemo Ente mal tomemo nkore Ki yakan bokate pey inyke Nyene nyike bayonte Ayamuyri po inyke Awenime angonanipa Motatabon girimo inyke Mano mai inpe Ba inyungi aweninempo Kiwinani nyomo Verenki nani inke Nangin jibengi nani nani nipa Ante i tota oromonte apenegaka inpa I tota aya anantapa Nwenungi awenu ni nyomo Tomen anen po kewinani nanite Ebonon keka Ante oromonte te ante boto Ima inyungi awenipa Ima inyungi wauka motatabon inyini Ire ima inpa Iki nyene nyene nari Tee man incari ente Tee man inke Erina nani amu Ente menpo ga guaro poke Da wininke aye Pan jire enpo kempa Ante arroyo manponon da wininke Menpo menpo e remon keren ate Pan mo jire enpote tomado Namenta papa Jire enpote ate Pan mo tomado namenta pabae o no eres abuelo en el tiempo, mi ni que me encabó en el mundo. Toma mi ni no hay gente para mi nipa. Antes de todo el mundo pendecantapa.